Bueno, 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 Carlos Barrero, y eso se baila, de Jalaito, eso es para nuestra amiga Francisca, de Nayarit, que amable, gracias, thank you, y un saludo para Elenita, y un saludo suanito, number one, let's go! Ya salió con los españoles de mi padre, es esto! Un carbo hermoso que parece, sirenita, se le queda viendo despiento a mi papá, ahí le toca baño, eh! Y todos los jackies dicen, pues que te traes contra yori, y yo les contesto a todos que yo me caso con yori, y todos los jackies dicen, pues que te traes contra yori, Y yo les contesto a todos que yo me caso con yori, ay, millaquecita, ay, millaquecita, tú tienes un cuerpo hermoso que parece, sirenita, ay, millaquecita, ay, millaquecita, tú tienes un cuerpo hermoso que parece, sirenita, Y toda la gente goza cuando les toco las congas, Y toda la gente baila porque les gusta esta cumbia, y toda la gente goza cuando les toco las congas, y toda la gente baila porque les gusta esta cumbia, Ay, millaquecita, ay, millaquecita, tú tienes un cuerpo hermoso que parece, sirenita, ay, millaquecita, ay, millaquecita, tú tienes un cuerpo hermoso que parece, sirenita,